Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y canta la creación Y canta la creación Y canta la creación Al mundo paz el salvador En tu tierra reina Ya es feliz El pecado Jesús 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 amor y de suerte amor y de suerte amor En tus cadenas, en la vida nueva y al fondo del mar me he hecho malar En tus cadenas, en la vida nueva y al fondo del mar me he hecho malar En tus cadenas, en la vida nueva y al fondo del mar me he hecho malar En tus cadenas, en la vida nueva y al fondo del mar me he hecho malar En tus cadenas, en la vida nueva y al fondo del mar me he hecho malar